¿Cuántos años? ¿Cuántos? Yo estoy representando 101 101 años, divina Elia Esther Almeida La almacenera de Cerro de las Cuentas Sí, al frente del almacén Sí, sí, vos sí ¿Y qué habla con el viajero? ¿Usted entiende lo que le va a dejar? ¿Lo que le hace falta? ¿Cómo no? Así como escuchó Elia, con su más de un siglo a cuestas Sigue estando al frente de su comercio Arellano Hermanas El que conserva todo lo pintoresco de los boliches de antaño La balanza manual Siempre confiable y precisa Aunque también está una más moderna Las carameleras de vidrio Bien surtidas Pero no es lo único que se mantiene La tradición de la libreta de los clientes Que aún sigue llevando Elia Pese a que siempre alguno se atrasa Siempre digo Yo nunca trabajé con personal No tuve empleado, nada Elia nació en el departamento de 33 Vivió su infancia en puntas de fraile muerto Junto con sus 14 hermanos 7 hombres y 7 mujeres A la escuela fue poco tiempo Igualmente siempre estuvo clarita con los números En la escuela fue muy poquito Yo le digo que en la escuela Fui tan poquito No aprendía nada Pero después que quedé sola Lo que es eso sí Que es triste, ¿no? Pero uno se ayuda Que quedé sola Empecé yo a estudiar Estudiar En unos cuadernos y todo Trabajó mucho Tuvo dos hijas Lelia y Gloria Enviudó Y siguió adelante con el almacén Ahora después cuando yo trabajé bien Que hice plata Vine y compré acá Hasta convertirse en el comercio referente De centro de las cuentas En Cerro Largo Un poblado ubicado en ruta 7 Kilómetro 339 Trabajé muy bien, mire Trabajé que solo la gente del pueblo Que me conoce pueden decir Además del almacén Y el criado de sus hijas A Elia siempre le apasiona la quinta Trabajé mucho, mucho En la quinta Tenía y me gustaba Hasta ahora me gusta Pero ya no Ya los brazos no digo Pero la Las caderas, las piernas No me ayudan mucho Eso no Eso no lo voy a hacer Me parece que no Que haga quien quiera Pero yo no Es que hace poco Tuvo una caída Y algunas cosas que hacía Tuvo que dejar Dos veces caí Caí una Saliendo de la cocina Que me costó No sé Pero por suerte No tiene fisura ninguna Por suerte No, gracias a Dios No No va a ir Ha vivido mucho Lo suficiente para afirmar Que antes Se vivía de otra forma ¿Qué me dice del tiempo de antes Y del tiempo de ahora? ¿El tiempo de antes era mejor al de ahora? Pero no se compara con ahora El tiempo de antes era lindo ¿Cómo no? No, ahora ni cerca Nada, nada parecido Lo de antes, ¿no? ¿Qué no le gusta ahora? ¿Eh? ¿Qué es lo que no le gusta De lo de ahora? Ya Hay tantas cosas que Que cambió totalmente En todo sentido Elia se siente bien A pesar de alguna chacre En los últimos tiempos El almacén le da vitalidad El que no quiere abandonar Si Dios me ayuda Aquel que está allá arriba El que sabe Yo no puedo saber mucho El almacén le da vitalidad